Buenas tardes y bienvenidos a la cita semanal en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente. En este caso tenemos a Martín Huete, un gran amigo de la casa, compañero también de Value School durante los últimos meses y autor de un libro que vamos a presentar hoy. La sesión durará pues lo que viene a ser habitual en Value School, pues alrededor de una hora habrá preguntas, entrevistaré a Martín, conversaremos con él, como siempre se graba todo, se publica en el vídeo, el vídeo en el canal de YouTube y también en MP3 para los que no lo sepáis que tenemos esa opción, sacamos los audios de los vídeos y los ponemos siempre en el podcast de Value School. Está disponible en Spotify, en Evox, en iTunes, en las principales plataformas de podcasting. Antes de presentar a Martín y el libro quiero llamar vuestra atención sobre un nuevo producto gratuito, Infoproductos, los llaman, que hemos publicado esto, la nueva revista de libros de Value School, lo hemos titulado La Biblioteca del Inversor. Cada mes un gestor nacional nos va a hacer una selección de sus libros favoritos, no necesariamente del año 2020, pueden ser de cualquier año agrupados por temáticas. También nos responderá unas preguntas que le formulamos acerca de cómo lee él, técnicas para aprovechar la lectura, cómo elige sus libros y desde luego también cómo se ha ido formando como inversor. En el mes de enero lo que acabo de enseñar es la biblioteca de Carlos Santiso, el gestor de los fondos de Icaria, cartera permanente. Le tendremos dentro de muy poquito hablando de los fondos, pero bueno, nos ha hecho una selección interesantísima y siempre, como todo lo que hacemos prácticamente en Value School, es gratuito para todos vosotros. Podéis ir al... Mira, lo anunciamos el otro día en el programa de la radio, en Tudor Nunca Duerme, vais al Twitter del programa y tenéis ahí el enlace a esta publicación y también si estáis dados de alta en los boletines de Value School lo vais a encontrar. En febrero ya estamos preparando el siguiente número, es Rafael Ortega, también otro gestor de estilo de cartera permanente que nos va a recomendar sus libros. Bueno, pero no vamos a hablar de esta revista de libros hoy, sino de un libro que os voy a presentar porque esto está recién publicado, calentito de la imprenta, como quien dice Martín Huete, Invertir como nunca te han contado. El libro de Martín que se publicó el 3 de este mes, de febrero, y yo tengo aquí un ejemplar que la editorial Deusto tuvo a bien entregarme y regalarme, bien subrayado y bien estudiado para la entrevista. Martín es una persona que aquí, bueno, va a sonar atópico, pero creo que entre la comunidad de inversores españoles, pues no necesita presentación, pero por si algún despistado aún no conoce quién eres, Martín Huete, voy a leer un breve perfil tuyo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Martín Huete es licenciado en Derecho por el CEU, MBA por el IES en Barcelona y Máster en Dirección de Marketing Digital y Comunicación 2.0 por Sden Business School. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la industria de los servicios financieros, en puestos de dirección, gestión de inversiones y desarrollo de negocio en empresas como Caja España, Fondos, Gesduero o Inverseguros. A raíz de su inmersión en el mundo 2.0, decidió dedicarse a promover un nuevo modelo para la industria de servicios de inversión mediante su programa En Espiral, que es un proyecto colaborativo y transmedia destinado a conectar a las personas con el mundo financiero. Martín Huete, bienvenido de nuevo a Value School, que es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, pues un placer estar por aquí, como bien sabes. Un placer recibirte, Martín. Bueno, ya digo a los amigos que a partir de ahora las preguntas que queréis dirigir a Martín a través de mí, las consignéis en la cajita de preguntas y les iré dando paso durante la conversación. Martín, para abrir así fuego, ¿qué es esto del programa En Espiral del que acabo de hacer mención en la presentación tuya? El programa En Espiral, ¿qué significa? A ver, viene... Voy a contar el origen, ¿no? Yo que soy muy musiquero. Hay una canción del año 1982. Había otro cuyo uno de los párrafos dice, vamos a bailar a la psicoteca un programa especial no computado aún, ¿no? Entonces, bueno, me gustó eso que en el año 82 ya hablaban de computación, ¿no? Yo lo que creo al final de este movimiento surgió de la idea de que toda la formación financiera pues tratan de apelarnos a la razón, al cerebro, tienes que ahorrar, la jubilación, y la gente pues se pone en modo off y pasa. Y entonces, bueno, yo lo que pretendo con este, digamos, entelequia, por así decirlo, es a través de la cultura, a través de esos movimientos, acercar el mundo financiero a las personas, ¿no? Por eso este libro, digamos, es la primera pieza del programa En Espiral, ¿no? Porque lo que yo pretendo, pues, es un libro que tiene doble, ¿no? Por un lado, la primera parte es una novela, digamos, enfocada en mi vida, lo que he hecho y después de hacer, y la segunda parte, pues, unas sencillas reglas para invertir, ¿no? Porque, bueno, porque espero que sea el típico libro que cualquier persona que nunca hubiese comprado un libro para invertir, pues, que a lo mejor se sienta atraído con las perifecias mías y diga, oye, pues ya de paso me leo el anexo también, ¿no? Y ese es un poco el tema. Oye, Martín, el programa En Espiral consta del libro, película y la biblioteca. Cuéntanos. El círculo, que, bueno, el guión ya está prácticamente al 80%. El guión no tiene nada que ver con la primera parte del libro, es un guión diferente, o sea, que si alguien se anima a producirme la primera parte del libro, encantado de hablar. Y que, bueno, lamentablemente, el año pasado, con esto del COVID y no COVID, pues no hubo, digamos, las ayudas que solía haber para el cine. Entonces, bueno, por prudencia, aunque yo tenía la verdad inversores particulares interesados en invertir la película, he preferido posponerlo hasta ver cómo son las ayudas este año en el cine. Y una vez que empecemos, pues sí, o sea, que espero que para la vuelta del verano, a más tardar, empecemos el rodaje del círculo, ¿no? O sea, que también hay generalmente en el mundo cinematográfico, ¿no? Y la tercera pata, aunque su nombre originario era La Cincoteca, en honor, digamos, a esta estrofa de esta canción, lo que yo pretendo es montar un club, bueno, privado, pero abierto a todo el mundo, donde haya exposiciones, donde haya conferencias, donde haya conciertos de música, donde metamos mucha cultura, mucho entretenimiento, y luego, o antes o durante, pues píldoras de formación financiera. Eso es un poco la idea que tengo yo con La Cincoteca. Muy bien. Oye, el libro cuenta la historia de Martín desde que empezó a trabajar, bueno, ya luego lo vamos a tratar en extenso durante esta hora, pero ¿quién es Martín Huete hoy en día? ¿Cómo te definirías? Uf, qué pregunta esa, esa sí que no me lo había dicho antes, ¿eh? Bueno, yo me considero, pues eso, una persona normal, en el sentido bueno de la palabra, una persona rebelde, que me gusta tratar de hacer las cosas bien, y que me di cuenta que no era feliz en lo que hacía, que me di cuenta que eso no estaba de acuerdo con mis valores, y decidí emprender esta cruzada, ¿no? No contra nadie, ni contra nada, yo trato de ser muy respetuoso, pero bueno, por eso, ayudar a las personas a entender que esto de invertir es para todo, piensan que hay que leerse 17.000 libros, comprar no sé cuántas revistas, estar todo informado si la bolsa sube o baja, bueno, yo lo que pretendo es modestamente hacer entender que esto es para todo, ¿no? A mí cada vez que recuerdo el importe de depósitos que hay ahora mismo en los bancos, ¿no? Al 0,00% tipo de interés, pues se remuevo en las tripas, ¿no? Y yo no es que tenga nada en contra de los bancos, ni muchísimo menos, de hecho estoy colaborando, hoy colaboro con alguno, ¿no? Pero que también seis bancos tengan 70, 80% de la distribución de los fondos de inversión y pensiones, pues me da a entender que, en fin, que este es un país que necesita, digamos, un movimiento brusco para que la gente empiece a entender que esto de invertir es para todos, ¿no? Martín, en tu libro yo me he encargado de escoger lecciones o pildoritas de sabiduría que vamos a comentar. La primera de ellas dice, no merece la pena vivir la vida como otros quieren que la vivas. Sé rebelde, sé libre, haz el bien. ¿Tú, Martín, esto lo has sabido desde siempre o has tardado años en aprenderlo? He tardado, por desgracia, yo creo que mi reconversión, digamos, ha tardado mucho tiempo, porque hay veces, no sé, que el ADN, los valores que te inculca tu familia o gente te hace hacer cosas que tú, en el fondo, sabes que no eres feliz, ¿no? Y te impulsa a hacer algo, pues, que no está bien, ¿no? Y no está bien para ti, no digo que no esté bien para otros, ¿no? Y entonces, un poco esa reflexión es eso, ¿no? Que muchas veces vivimos la vida que otros quieren que vivamos, no la vida que uno queremos vivir, ¿no? En conciencia. Lo de ser rebelde, sí, yo creo que es necesario. Este es un país, y lo hemos visto ahora durante la pandemia, y no quiero meter ningún matiz político, Dios me libre, ¿no? Pero verdad, es un país, digamos, donde nos tragamos todo, o sea, es que da igual a lo que nos hagan, que es que tragamos con todo, ¿no? Yo creo que ese es el punto de rebeldía, ¿no? Y luego ser libre en el sentido de que es maravillosa ser libre. Cuando uno pierde el miedo, pues, es libre, ¿no? Y luego que esa libertad la utilicemos para hacer el bien, ¿no? Yo creo que es muy importante en cada uno con sus convicciones morales, éticas o religiosas, porque si todos, cada uno de nosotros en la sociedad, hacemos algo para hacer el bien hacia nuestro prójimo, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, pues eso es un efecto que se expande y es un multiplicador maravilloso, ¿no? Si hacemos el cabrón y nos hacemos putadas todo el día, pues, pues, bueno, es un poco lo que quiere decir con esa frase, ¿no? Oye, por un lado parece que el mundo sí recompensa y ensalza a rebeldes, voy a mencionar Elon Musk, el fundador y presidente de Tesla, o Steve Jobs, el difunto Steve Jobs, es decir, la gente que se sale de la norma al final, bueno, pues, se ve ensalzada, entronizada, es un modelo para seguir. Sin embargo, no se rebelde, es decir, acomodarte, al rebelde le llueven palos, con lo cual te ahorras palos, es mucho más fácil, es decir, es comprensivo que mucha gente no quiera correr el riesgo de arriesgarse, perdón, por la repetición, a llevarse el palo. ¿Cómo ves a España? Es un país donde se fomenta esta rebeldía, esta innovación, ¿o es un país de jóvenes que aspiran a ser funcionarios? Bueno, lamentablemente, este es un país, como he dicho antes, con muchísimo miedo, ¿no? Este es un país donde la gente traiga con todo, este es un país donde la gente, con tener una nómina al final de mes, lo demás le da 33, es un país donde el empresario parece, digamos, que es el logro venido de dónde, no sé dónde, donde no se fomenta el emprendimiento, donde no se fomenta la creatividad, donde no se fomenta el riesgo, ¿no? Yo creo que, sin embargo, como yo, gracias a Dios, con estas mentalizaciones que he hecho para algunos jóvenes y tal, veo que, sin embargo, hay un caldo de cultivo bueno de gente que está dispuesta a arriesgar, a no tener una nómina. Yo siempre le digo, hay un sobrino mío que trabajaba en un banco y el tío estaba muy bien y, bueno, y tenía una idea que aparte de su idea de negocio que le va bien, que haya un acuerdo con banca y tal y cual, me acuerdo que su madre, mi madre y su abuela, todo el mundo, estás loco, tal, vamos a dejar ese puesto de trabajo, pero parece, tal, yo le dije, mira, tú lánzate, porque en el peor de los casos si fracasas, pues vuelves a buscar trabajo, ¿no? Pues el tío, gracias a Dios, me hizo me hizo caso y, afortunadamente, ahora está, pues, súper feliz, ¿no? Yo animo a la gente al final, oye, si uno quiere ser funcionario de corazón, pues, genial, oye, me parece estupendo. Si uno quiere trabajar en una empresa privada, pues, genial, ¿no? Pero lo que es importante es que todos descubramos lo que queremos ser y eso el corazón te lo dice, ¿no? No soy feliz. Y si no eres feliz, pues, tienes que cambiar, ¿no? Está claro. Oye, ¿y hacer el bien? ¿Nos lo dices en serio? Aquí en España tenemos esa idea de que si haces el bien y vas por el mundo siendo un cacho de pan, la gente se aprovecha de ti. ¿Acaso tú crees en el karma esto que dicen que tú vete sembrando que al final te va a volver, ¿no? Lo que dicen en inglés de what goes around comes around. Claro, pues, sí. Hombre, yo es que creo que el karma más maravilloso es eso, acostarte con la potencia tranquila, levantarte y mirarte al espejo y reconocerte en ti. ¿Qué te las dan? Por supuesto. Yo, aunque no he contado muchas historias, sobre todo en el mundo financiero, en los años 90, pues, había mucho, perdóname la expresión, mucho cabrón, pero con pintas, ¿no? Y muchas veces les veías venir, ¿no? Y a veces, como tú no estás a ese nivel de cabronismo, por llamarlo así, pues a lo mejor te las dan, pero bueno, yo en ese sentido no me arrepiento, ¿no? No me arrepiento de no haber sido una mala gente, ¿no? Muy bien, voy a empezar a citar también por capítulos. Hay un capítulo, el de los primeros, que se llama Aquellos maravillosos años, y te cito. Aprender cada jornada algo nuevo, relacionarme y dejar una buena impresión en cada persona que me conocía por primera vez, ir siempre un poco más allá de lo que se esperaba de mí y aguardar a que llegara mi momento. Esto lo decías. ¿Qué años tenías cuando pensabas esto, Martín? Pues mira, yo empecé a trabajar en el año 85, o sea, que eso sería finales de los 80, ¿no? Efectivamente, al final, bueno, pues con esa ambición que todos tenemos, con ese mundo de los yuppies, ¿no? Que en esa época se hablaba mucho del mundo del yuppies, de los kings, ¿no? Y esas historias. Pues sí, realmente es esa ambición de decir, oye, venga, yo tengo que estar un paso por encima, causar alguna impresión, aprender, para tratar de ascender. Lo más rápido posible, ¿no? Así es. Y esto de la generación mejor preparada de la historia y el por qué yo lo valgo, a mí me dicen algunos amigos empresarios, joder, es que los chavales de ahora, lo primero que me piden es las vacaciones, que ellos tienen derecho a sus vacaciones, macho. Tendrás que demostrar aquí que te las has ganado, ¿no? Ha cambiado cómo se ha afrontado un primer empleo en tu época, años, hablamos de los últimos 80 quizás, y ahora. Sí. Bueno, yo creo que sí. Ahora mismo, aunque no, vamos a ver, por ejemplo, en las grandes multinacionales, ya sean despachos de abogados o consultoras a los pobres, entonces nosotros les llamamos pitufos, ahora les llaman de otra manera, ¿no? Les tenía esclavizado exactamente igual que a nosotros, ¿no? Es decir, ahí, de sola sombra, y vamos, y ni te muevas porque si no vas fuera, ¿no? Porque son empresas donde o vas hacia arriba o vas hacia afuera, ¿no? Pero en general la sociedad está como, no sé, como con un somnífero, ¿no? Es decir, realmente, yo cumplo de 8 a 3, o de 9 a 5, y que le den, ¿no? Hay poca generosidad, ¿no? Hay mucho de decir, va, esto para mí es un modo de vida, pero porque en el fondo nos implican emocionalmente con ese método de trabajo, ¿no? Martín, eras un joven ambicioso, porque el siguiente capítulo se titula ¿Cómo se llega hasta aquí? Tú, Martín, llegaste a El Balto. ¿Cómo se hacía? ¿Te ibas dispuesto a comer el mundo y te lo comiste? Sí, me lo comí. Lamentablemente, digo lamentablemente por las consecuencias que también tuvo en mi persona, ¿no? Pero sí, yo era una persona, digamos, ambiciosa. Aparte, en esa época era una época donde, bueno, siendo máster 10 y teniendo buen currículo y sabiendo hablar y tal y cual, pues la verdad es que a dos por tres tenías llamadas de los hunters, ¿no? Con ese número secreto que también digo en el libro, ¿no? Cosa que ahora, pues tal, una vez que cumplen los 40, 45, desaparecen, ¿no? Pero es cierto, con todo lo cual, era muy fácil cambiar de trabajo, era muy fácil ascender, era muy fácil, digamos, subir para arriba si trabajabas duro y te esforzabas y seguías las reglas del juego, pues era relativamente fácil ascender. Oye, ¿y cómo es esto de que a partir de los 45 ya no te llaman? ¿Qué ha pasado? ¿Han cambiado las cosas? Porque me parece una... El otro día tuvimos a José Antonio Herce hablando de la longevidad y te das una idea de que, oye, tú puedes estar activo y aportando a la sociedad con un trabajo enriquecedor muchos años. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos un mercado donde ya a partir de los 45 se olvidan de nosotros? ¿No hay nada que aportar? No, no. Lo que pasa es que los empleadores, por utilizar esa palabra tan bonita, no suelen coger gente, digamos, con edad. Primero, porque dicen, este se la sabe. Punto número uno. Punto número dos. Este no lo voy a poder mal. Punto número tres. Y el siguiente es, bueno, a un chaval joven que ahora tiene tres idiomas, dos más y tal, a este le voy a decir lo que yo quiero que haga. Y no se dan cuenta que personas de mi edad o similares, no, pues realmente podemos aportar esa experiencia, ese saber estar. Y además, sobre todo, esa falta ahora mismo, lo digo en mi caso y muchos compañeros como yo, esa falta de decir yo, no vengo aquí a quitarle el sitio a nadie, ni a morderle la silla a nadie. Y ahora, por ejemplo, que como autónomo, como es lógico, pues oye, tengo colaboraciones, se van, vienen, eso pasa la vida. Muchas veces cuando me acerco a alguien, oye, tal, ¿cómo ves? Muchas veces dicen, este Martín es demasiado, a ver si aquí vamos a meter a un elefante en una cacharrería y no la va a liar. Con lo cual, muchas veces también prefieren eso, gente joven que sumisa y doce. Es así. Que no den guerra, ¿no? Oye, Martín, dices en el libro que en aquella época, y abro comillas, todo el mundo quería sentarse conmigo a la mesa, a gasajarme con comidas en la trainera o cócteles en envasi. O en envasi, no sé cómo se... En envasi. Eso, ¿en qué año, en qué época era? ¿A qué edad te pasa a ti esto? Pues mí eso fue ya cuando empecé a trabajar directamente en mercados. Bueno, yo era junto a la dirección financiera de una gran aseguradora, pues teníamos mucha pasta, mucha pasta para invertir, tanto en inmuebles, menos en bolsa. Las aseguradoras siempre han invertido, pero mucho en renta fija. Entonces, claro, todos los brokers de las diversas socias de valores que querían que operásemos alrededor de ellos, pues claro, como hacían, pues a gasajarme, pues eso, me invitaban a campeonatos de golf, a comidas, digamos, eternas, con demasiado vino, a cócteles por la noche en envasi, un poco, para hacerte coleguilla tuyo, y que a la mañana siguiente, o al día siguiente, pues en vez de comprar esos bonos, esas emisiones de renta fija por una persona, lo hicieras a través de ellos. Es así. Era el juego ese de, bueno, pues eso, del colegueo, ¿no? Pero bueno, dices era, pero estoy seguro que sigue siendo el juego. Sí, la bonanía sigue siendo. Lo que pasa es que ahora, con estos rollos de que nos admiten regalos y tal, yo no lo cuento en el libro, porque aparte, pero a mí me han insinuado también, oye, si haces esto con nosotros, te damos, digamos, por detrás, ¿no? Yo eso nunca lo he aceptado, eso jamás, pero si es cierto, bueno, pues que te dejas agasajar. Entonces, claro, ese es el juego en el que yo tampoco me sentía cómodo, ¿no? Porque al final, no es porque es, oye, venga, te invito a comer porque es tu cumpleaños, porque tal, no, te invito a comer a cambio de que me descariño la semana siguiente. Entonces, era un poco ese juego que era, que es muy pernicioso, ¿no? Bueno, o los regalos en Navidad, que claro, te llegaban botellas y botellas de vino, o cosas, entonces, claro, yo un poco para disimular al enemigo, lo repartía con los empleados, pero en fin, la verdad es que era un mundo también, o los campeonatos de golf, antes era muy típico, ¿no? Invitarte fines de semana a jugar al golf, a Valderrama o sitios similares, ¿no? Pues claro, era un fin de semana, todo pagado, perfecto, o ir a ver el Roland Garros en París, en fin, ahí había de todo, ¿no? De todo. Y bueno, y tú como es lógico, como a todos nos gusta el vivir bien, pues te dejabas llevar esa rueda, ¿no? Martín, a mí me suena como una descripción muy precisa de la felicidad, no me fastidies, es decir, ¿quién no querría todo eso? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el reverso tenebroso de esa situación tan, para muchos, idílica, o por lo menos idílica, por unos años? Sí. Bueno, el reverso tenebroso es que al final, cuando tú entras a ese juego, empiezas a perder los valores, ¿no? Empiezas a lo mejor a tontear de más, acostarte más tarde lo debido, en fin, hacerte cosas que en el fondo no están, por lo menos en mi caso, dentro de mis valores o mi manera de funcionar, ¿no? Porque aparte, todos esos agasajos, que están muy bien, pero al final, claro, tenían una contrapartida, ¿no? Y esa contrapartida era operar con ellos, ¿no? Tú no operabas con ellos porque decías que eras mejor broker, que te daban mejor precio, sino porque a cambio de esos agasajos, ¿no? Y era un poco, bueno, al final es un mundo muy ficticio, muy falso, donde realmente, aunque tengo más gloriosos amigos, ¿eh? Y los conservo, y algunos espero que estén por aquí mirando, ¿eh? De esa época, ¿no? Pero al final, yo no era feliz así, que quieres que te diga, yo soy una persona más normal, más sencilla, o más, aunque en todos esos glamures, pues tampoco me hacían ningún efecto especial, ¿no? Oye, Martín, una pregunta un poquito más personal, ¿una vida de comidas, cenas, golf, tal, ¿cómo se conjuga con una vida familiar? Porque, bueno, tú, claro, mal, ¿no? Claro, mal, está ahí, está claro, porque al final, pues eso, bebes más de la cuenta, te acuestas más tarde lo que debes, empiezas a ser caprichoso y compras cosas que nunca necesitas, empiezas a meterte en esa espiral, digamos, materialista, hedonista, donde, ¿qué más da? Si todo el mundo hace gilipollas, pues yo también, ¿no? Y entonces son cosas, pues que realmente, yo me di cuenta, es lo que digo en el libro, ¿no? Que llegué a la cúspide de un castillo, y cuando me di cuenta que el castillo era de cartón-piedra y que no quería estar ahí, ¿no? Es que fíjate, en un capítulo que titulas Código de Conducta, voy a citarte, dices, llegar a la cúspide y dormir siete horas como un bebé era la excelencia que solo algunos lograban alcanzar. De verdad, la excelencia es dormir bien de un tirón siete horas. Exacto. Cuando tienes problemas, cuando llegas tarde, cuando tienes problemas en tu casa, cuando estás con malas historias en la cabeza, pues no duermes, es que es así. Sí, entonces, el mayor precio de esta vida, y no, digamos, lo pecaminoso, es poder dormir de un tirón, ¿no? Y es así. Es totalmente que es así. Pero eso, eso es algo que te pasaba a ti, que decías, yo no puedo dormir porque al mismo tiempo, en ese capítulo, dices que viste en un restaurante a un directivo y lo describes, aquel tipo de gafas, peinado recto, ademanes impecables y postura relajada. Estaban hechos los directores de otro material, como que él podía, digamos, navegar en esa vida impasible la de man y tú lo conseguías. Exacto, sin inmutarse lo más mínimo, efectivamente. Totalmente, eso me fijé. Además, bueno, este es un personaje que no es ficticio, alguno en la novela es ficticio, pero este efectivamente fue durante muchos años el consejero delegado de una aseguradora sueca, donde yo trabajé luego como director, digamos, de inversiones y subdirector general. Oye, tenemos un amigo que escucha la emisión, dice, Feliciano dice, doy fe que Martín en los tiempos de Escandia repartía los regalos con otros empleados de la casa, incluso el vino bueno. sí, Feliciano, sé que bueno. Esto no es un farol, esto es verdad. Dan fe tus propios compañeros. Oye, en otro capítulo que titulas Aguas estancadas, dices, entre comillas, tener un terminal Bloomberg te convertía en alguien importante, la PlayStation de los gestores. O sea, que aquí hay mucho estatus, de ser el number one, y competir con los demás por mantenerte. Claro, claro, totalmente. Hombre, ahora los Bloomberg no es como antes, pero antes era, vamos, algo de realmente un objeto de deseo, poder tener ahí todo en una pantalla realmente fascinante. Y esto de la PlayStation de los gestores, se lo oye ahora mismo, no recuerdo aquí en otros gestores, pero me encantó. Efectivamente, es el juguetito que tienen los gestores para tratar de adivinar cuándo están o no están los mercados. Es decir, toda esta historia que nos monta la industria. Pero qué curioso porque son todo el tiempo señales de estatus, es decir, de alguna manera tu empleador, quien te paga la nómina, te está premiando con este tipo de juguetes, vamos a decirlo, de marcadores de estatus que al final lo que son son herramientas para que sigas trabajando y que encima te sientas bien por hacerlo. Bueno, yo a la gente ahora joven se lo digo, ¿no? Claro, es que en mi época, Luigi, cuando yo empecé a trabajar, por supuesto, no había móviles, por supuesto, vamos, no había ningún tipo de información en internet porque no existía, entonces el Excel luego vino más tarde, te manejabas con un Symfony que madre mía, costaba un poquito entender el Symfony, ¿no? Y efectivamente era todo como absolutamente diferente, ¿no? Y luego, ¿cómo ha cambiado el mundo? Porque ahora mismo, claro, con el móvil pues tiene muchas ventajas pero al final mucha certidumbre, ¿no? Y también todo este tema también un poco me meto, ¿no? Todo este postureo, todo este rollo de las redes sociales también, que tiene muchas cosas de las redes, yo no voy a, pero también tiene cosas nefastas, ¿no? De perder tu intimidad, de meterte el lío donde lo debes, etcétera, etcétera. Porque fíjate, en medio de todo esto que puede ser, como digo, un paraíso para muchos en cuanto a lujo, estatus, tú dices, y cito textualmente, en un ámbito volátil lleno de intereses ajenos y propios, perdurar en el tiempo con el mismo brillo y sin convertirse en un miserable es una tarea complicada, es fundamental tener moral y ética profesional desde el principio. ¿Has visto mucha falta de moral, mucha falta de ética? Y he sido muy prudente, ¿no? Pero mucha, mucha falta de moral, mucha falta de ética, ¿no? Al final, a ver, lo que yo no me quería convertir y, bueno, en algún momento me convertí es en ese sujeto que usualmente piensa en su hedonismo, en que piensa que quemará todo, lo que importa es el dinero que tiene, el nuevo coche que se compra, el nuevo reloj que tiene, los viajes que hace, y al final son gente que hablas con ellos, yo qué sé, de la vida, del último libro, oye, ¿qué te ha parecido esta película? Ojo de los rodillas, en ti no sé cuánto, al ver un amanecer maravilloso, son gente que son incapaces de hablar de esos temas, ¿no? Y yo quería huir de eso, totalmente. Oye, utilices el adjetivo ácrata varias veces en esta parte del libro, dices que tras desmontar los mitos comienzas a volverte más ácrata, ¿qué mitos y qué significa ser ácrata? Yo que leí mucho, mi padre tiene una maravillosa, bueno, mi padre que sigue viviendo afortunadamente, pero tenía una maravillosa biblioteca sobre la Segunda República y la Guerra Civil, yo de joven pues me empapaba los libros, no sé, era una cosa, me fascinaba toda esa época, y me acuerdo mucho del movimiento anarquista, ¿no? De ácrata, que bueno, que tiene muchas cosas, pero a mí el concepto de ácrata en el fondo es decir, de ser descreído, de no creerte las cosas, de vivir por encima de todo ese materialismo, pues bueno, me arrajo mucho, ¿no? Y por eso utilizo mucho el término ácrata en el sentido de decir, oye, que paso de todas esas cosas, ¿no? En el capítulo que titulas Los días de gloria, dices que nueve años después, nueve años después, porque lo tío fue un, voy a utilizar un cliché, un ascenso meteórico, nueve años después del traje de corte fiel con el que empezabas en los primeros días, ¿no? Y el maletín de piel entrando, ¿eh, dime? Sí, sí, el traje de corte fiel de estos, en fin, la gente ya sabe lo que es, ¿no? Sí, bueno, pues dices, el traje de corte fiel y el maletín de piel entrando a KPMG, viajes en clase business, el flamante BMW Serie 3, la casa en Santipetri, casa de 800 metros cuadrados, piscina, sauna y doble garaje y el comedor de directivos, que parece que es el no va más, no eras feliz. No eras feliz. No eras feliz. No eras feliz, pues porque, por eso que trato de explicar, ¿no? Porque al final, para acomodarte a esa manera de vivir, pues tienes que ser eso, una persona que no siente o que en el fondo lo único que le importa es ese materialismo, el vivir muy bien y claro que sí, muy bien, oye, que no está mal, tener una jugosa nómina y que te paguen viajes para arriba y para abajo, pero al final es un mundo muy vacío donde o giras con la rueda con ellos o si no, lo pasas mal y yo al final, pues no era feliz, no era feliz ni con lo que hacía personal ni profesionalmente, ¿no? Oye, y directivos... La reflexión que trato de hacer en el libro, ¿no? Sí, directivos que intentan, digamos, un poco recentrarse, se van a veces a los monasterios, tú te fuiste a Suecia. Bueno, eso fue un intercambio a encontrarte a ti mismo. En Escandia, ¿eh? Que es muy curioso, gracioso porque, bueno, el que era entonces después del Consejo de Legado que encontré esa noche en la cena, vino otro Consejo de Legado que, bueno, entonces me propuso un día, oye, mira, he estado hablando con la directora de una sociedad, digamos, similar a nuestra allí en Estocolmo y me ha propuesto que hagas un intercambio con el director de inversiones de allí, ¿no? Vale, pues yo dije, oye, yo como puede ser muy echado para adelante, para allá que me fui, ¿no? Y la verdad es que fueron meses duros porque, claro, es una ciudad maravillosa, deliciosa, pero vamos, para ir un fin de semana, no para mucho más, ¿no? Yo al final, claro, yo cuando fui allí tenía 40 años, la gente que estaba en el equipo pues era gente mucho más joven, en fin, me atendieron porque los suecos son muy correctos, pero yo del aburrimiento hasta empecé a aprender sueco, me alquilaba innumerables, digamos, grabamos películas, entonces, claro, no existía esto del internet, ¿no? Y entonces, nada, pues eso, alquilaba películas para verlas, me he pateado Estocolmo de Río Abajo, me conozco hasta el último de sus museos y lo curioso es que una semana antes o no, a mitad, digamos, del periodo de intercambio, le escribí al consejero delegado un correo diciendo, oye, me gustaría volver a España porque esto se me está dando cuesta arriba, ¿no? Y justo me contestó que esa misma tarde el que había estado en España que quería continuar, ¿no? Pero claro, el que estaba en España utilizaba las prebendas que yo tenía, yo le dejé mi abono al Real Madrid, le invitaban a las comidas, en fin, le invitaban los gestores, los broques, los gestores, a todo este mamoneo que a mí me aburría que me moría, pero él estaba encantado, ¿no? Con lo cual, él quería seguir en España y yo quería volverme de suerte. Pero bueno, tengo un grandísimo recuerdo también de los suecos que es un país y una gente que admiro muchas cosas. ¿Viniste cambiado, transformado, reflexionaste, te encontraste con muchos demonios, con muchos lados oscuros? Muchos meses de soledad, muchos meses de encontrarme en mí mismo y efectivamente yo creo que ya ahí empezó un poco a hacer ese clic dentro de mí y decir, Martín, venga, esto no es lo que quieres, vamos a ver por dónde salimos. Tú sabes que aquí en Value School trabajamos mucho la promoción del ahorro. Tú escribes y te cito textualmente, cuando todo lo que ganas lo inviertes en placer y materialismo, te conviertes en un esclavo de tu tiempo, gastaba por y para paliar una amargura que me visitaba cada mañana en cuanto ponías los pies en el suelo. La vida tenía que ser otra cosa. Para ti está claro que lo material y ese estatus la haces que seguías sin fondo. Al final yo me cuento que te refugias en todas esas historias pues eso, para paliar esa amargura, te refugias en el lado oscuro donde nombro también muchas veces en el libro para paliar esa amargura que tienes dentro. Lo que pasa es que cuando te refugias en el lado oscuro lo que no sabes es que te produce más amargura, con lo cual vuelves a la rueda. Efectivamente es así. Pero todavía eras una persona a la que el teléfono suyo no dejaba de sonar, te incorporas a Caja España, a Caja Duero y un día te invitan a impartir una sesión de formación a jóvenes directores de zona y territoriales ambiciosos que vean en ti un modelo un tío que ha llegado a la cima y ¿qué pasa ahí? Bueno, a ver, yo creo que mi último trabajo por cuenta ajena y como digo también el libro que a veces Dios escribe con reglones torcidos que Dios me cuide la visión me incorporé entonces a la extinta Caja Duero con el director general de la gestora en abril 2008 acordaros que en septiembre cuando estalló lo de Liban y entonces bueno, pues ahí la verdad es que fue aquello imagínate la merienda negro luego ya la función de Caja España Duero en fin es para escribir un libro de siete volúmenes pero bueno al final bueno pues yo como estaba ahí en la gestora ese fue un poco el movimiento yo de aburrimiento es cuando empecé dije que tengo que empezar a hacer algo entonces cuando empecé a montar mi blog empecé a investigar sobre lo que sabía los fondos de inversión la gestión de activos y me acuerdo dando una charla a todos los directores territoriales y de zona del banco entonces sobre estos maravillosos fondos garantizados que nos sigue vendiendo la banca yo me dije a mi libro ¿pero qué hago yo? formando sobre algo que sé no voy a decir un timo pero sé sobre algo que no sirve absolutamente para solamente el 0,1% de los inversores y en ese momento decidí primero me fui y me fui y ya está lo decidí bueno y Martín eso cómo se hace te lo digo porque y cómo se queda la gente o sea porque a ver yo y aquí hago un paréntesis yo he vivido una situación pues abandoné un empleo y también de banca y yo recuerdo que el jefe de la oficina cuando le dije ¿cómo se hace esto? ¿con quién tengo que hablar en personal? me dijo mira llevo 40 años en esta caja y jamás he visto esto es que no sé qué te tengo que decir pregunta llamada a recursos humanos ¿cómo lo hace una persona como tú? oye bueno yo simplemente decidí que no quería seguir más ahí hombre es cierto que que a ver tampoco me lo pusieron muy fácil en fin además yo me acuerdo que yo empecé el blog ya estando allí ¿no? un famoso post que hice sobre sobre Inverco exigiendo cambios estaba yo dentro pero yo me acuerdo que al día siguiente de publicar el post un silencio sepulcral en la oficina luego me enteré que habían estado digamos tentados de despedirme directamente que no se atrevieron por no tener más ruido pero bueno me fui me fui hay mucha gente que incluso yo hablándolo y buena gente y amigos y amigas pero Martín ¿cómo te fuiste con el dineral que ganabas entonces? ahora mismo estaría bueno hace 5 años prejubilado con el 60-70% de mi sueldo asistiendo a los cursos de Barrio School jugando al golf montando en moto que me encanta y cualquier otra cosa ¿no? y aquí sigo con estas edades pues luchando y batallando todo el día ¿no? pero no me arrepiento no me arrepiento para nada y fíjate esto lo tengo seleccionado porque mencionas las llamadas telefónicas cesaron tan pronto como los componentes de mi agenda supieron que ya no ejercía de director general aquello era una ilusión y los amigos quizá no eran tanto totalmente es así te das cuenta además en este mundo que la gente hombre yo ya sé quién son amigos y quién no pero hay mucho interés si eres algo pues entonces te llaman te agasajan te tratan de comerte la oreja en fin etcétera etcétera cuando desapareces de un puesto de dirección te vas digamos desapareces y tal pues la gente efectivamente dice bueno ya no existes para ello ya no existes para ello hablas del año 2014 en el capítulo titulado un 4 de abril y te cito solo yo era responsable de mi situación dueño de mi destino ¿cómo fue ese año para ti? bueno efectivamente al final uno muchas veces achaca la mala suerte es que sí es que sí es que sí es que sí y al final todos hombre con su dosis de buena mala suerte estamos donde nos lo hemos currado ¿no? y yo me di cuenta que no podía estar digamos echándole la culpa a los demás de las mal o bien que me habían ido las cosas ¿no? y que yo solamente era responsable entonces fue en ese momento cuando decidí bueno pues iniciar una campaña digamos en redes sociales de marca personal yo la marca personal pensaba que era para frikis que era para mamoneos para conquistar viejas glorias y estas historias ¿no? y al final bueno lo que hice es un trabajo duro de trabajar mucho en el blog de posicionarme y bueno en este bueno pues para tratar de dar mis consejos a la comunidad ese es un poco el trabajo que oye esto de la marca sí perdona perdona no no ya acabo ah bueno vale perdona te voy a decir que esto de la marca personal es algo que viene después de que hiciste el máster en la comunicación 2.0 o era algo eso fue yo hice el máster porque me di cuenta cuando me empecé a meter en estos mundos que no tenía ni idea de nada digo oye pues venga vamos a hacer un máster con 50 años que empecé 51 allí que me fui y hay una adecuada muy graciosa que cuento en el libro una compañera cuando me voy a entrar y yo pregunté ¿dónde está la ola de presentación y tal? ¿es usted el profesor? y digo pues no va a ser que no allí eras el padre de todos ellos por no decir el abuelo de muchos así es entiendo madre mía y cómo a ver Martín yo creo que tú has tenido un montón de momentos en que te has preguntado ¿qué hago yo aquí? si puedo ser el padre de estos ¿no me habré equivocado? ¿no te flaquea la determinación y te hace sentir como a lo mejor hecho la tontería? así contado en una charla y además en buen ambiente como siempre tengo contigo pues genial ¿no? pero hombre tienes tus días duros o sea cuando de repente el día 28 no te suena ningún tipo de ruido en el móvil no tienes ingresos tiras vas tirando los pocos ahorros etcétera se hace duro yo hago por ejemplo lo de los códigos html o grabar en vídeo que para mí era una cosa empezar a hacer entrevistas que fui de los primeros ¿no? empezar a hacer entrevistas a gestores digamos muy de rudo ya no me he vuelto a atrever a hacerlo porque no hay mucha gente haciendo lo mismo ¿no? con lo cual bueno yo me alegro de haber sido el primer de estas cosas pero hay días y momentos difíciles pero al final pensar lo que pasa con que era complicado y era difícil estaba bien conmigo y dices cuando uno pierde el miedo es libre y cuando uno es libre la vida cambia de manera maravillosa tú perdiste una nómina y perdiste también el miedo al perderla exacto totalmente así es la nómina era sí es total tal cual yo perdí el miedo al futuro perdí el miedo y entonces al perder miedo pues porque volví a confiar en mí porque vi que lo que hacía estaba de acuerdo a mis valores a mis creencias a mi manera de pensar y entonces en ese momento todo se despeja en tu cabeza y se pasa mal esto de ser autónomo no es fácil porque bueno luego contaremos lo de Finicens y tal pero muchos meses digo madre mía pues oye pues algún hermano mío que espero que esté oyéndome me ha ayudado en momentos puntuales etcétera etcétera porque al final no es fácil pero bueno la verdad es que que genial es que hay que perder el problema de estas sociedades es que la gente está aterrorizada con el futuro y el futuro ya vendrá y la nómina y la seguridad del empleo todos los días lo mismo hace que la vida sea entiendo yo muy predecible al cortar con ello todo puede pasar mira en el en el Value School Summer Summit la escuela de verano que hicimos este año de pandemia invitamos a Ángel Alegre y yo de esa charla maravillosa con la que clausuramos la escuela de verano él decía hay que hacer cosas para que empiecen a pasarte cosas exacto muy de acuerdo es así es así totalmente y empezaste a hacer cosas la verdad es que me han pasado cosas como de novela yo sobre todo lo que estoy más con lo que más me gratifica es ahora con el libro y antes con algunos posts del blog pues gente joven que me ha visto en vídeos de YouTube oye joven gracias a ti he entendido esto de la inversión sistemática que te ha cuidado con las comisiones he revisado la cartera de mi padre y madre mía lo que tenía ahí entre garantizados y fondos de la clase etcétera etcétera bueno pues yo creo que también siento orgulloso de haber aportado mi granita orena a la educación digamos financiera en la sociedad y una cosa muy curiosa es que entendiste que y abro comillas cuanto más aportara la comunidad más recibiría de esta dar para después recibir la clave era dar sin esperar nada a cambio empezaste a invitar a todo el mundo a tomarse un café contigo totalmente yo de hecho y bueno y además la gente que me conoce lo sabe yo jamás me he negado a que cualquier persona oye por Twitter o por LinkedIn o por Facebook oye mira tal he visto no sé cuánto me gustaría charlar contigo oye más tarde o más temprano en función de la agenda siempre queda con todo el mundo siempre he tratado de ayudar a todo el mundo porque bueno porque es lo que me gustaría a mí que me hiciera este país también es una vez que uno tiene un cargo que es director de o director general de pues tiene o ahora no porque no pero bueno en su época tiene siete secretarias bulldozers para evitar que nadie le moleste al directivo y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender en el mundo aglosajón esa facilidad que tenemos que puede tener cualquier persona de ayudar y de acceder porque es lo que a mí me gustaría que me hiciera ya has conocido a gente interesante gracias a eso pues oye pues sin pedir nada a cambio pues mira te he pasado la carta que me ha enviado en nuestro común amigo comentando el libro pues es una una gozada pues que la gente te escriba de esa manera la verdad es que sí nuestro común amigo por decirlo es Miguel de Juan también otro otro amigo de Value School gestor de fondos de inversión autor de libros lo hemos tenido ya en Value School un par de veces tienen los vídeos los amigos de Value School en el canal de YouTube son fantásticos un saludo de aquí a Miguel oye Martín esos cafés te permitieron conocer a gente interesante y participar de proyectos interesantes sí sí yo esos cafés ha habido muchos gestores digamos que quería ver cómo podía gestionar gente joven que tiene una idea en fin sí me han salido historias interesantes y bueno y algún proyecto interesante no por café sino se llama por LinkedIn como fue en la construcción de Phoenix pero efectivamente me han salido me han salido y sobre todo muy humanas no sé que me han hecho sentirme muy bien ¿y qué fue lo que más aprendiste lo más valioso del máster que hiciste? ¿qué te enseñó? ¿a manejarte bien en LinkedIn? ¿a tener un buen perfil? o a no sé ¿qué es lo que aprendiste que dijiste esto marcó la diferencia? bueno yo creo que lo que más me gustó del máster fue entender todo este mundo del marketing y de la comunicación digital ¿no? porque yo a ver vuelvo a repetir yo tenía el Facebook bueno pues ahí como un bueno pues eso para el mamoneo y bueno poco más y ni eso tenía Twitter que no lo entendía tenía LinkedIn como repositorio de currículum sin más ¿no? y bueno todo esto la verdad es que el máster me hizo entender cómo viene todo este mundo digital ¿no? entonces la verdad es que eso fue una satisfacción muy grande entender lo deseo gente esa cosa sí además mencionas que dejar los malos hábitos y el apego a las cosas materiales fue una de las mejores decisiones yo leyendo el libro veo hay mucho de trabajo interior no solamente formaste en habilidades profesionales pero hubo mucho trabajo no sé desapego vamos a llamarlo también cortar con malos hábitos salir dormir poco con mala gente con malas compañías malas costumbres efectivamente yo creo que todos tenemos en esta vida un camino de transformación personal que uno tiene que ser cual es que exige un esfuerzo porque exige cortar con unas rutinas con una manera de hacer las cosas pero una vez que te alineas con tu yo interior es una pasada porque entonces cuando realmente aunque tengas problemas la vida está en la escena en la escena en verte un puerno a la mínima pero bueno cuando estás en paz contigo cuando estás bien pues la verdad es que las cosas se ven de absoluta realidad cuando te desapegas de todo lo que es estar pendiente del último tema de última cosa yo muchas veces me tengo que cortar uy como apetecería cambiar pues no me pongo en mi agenda mes que viene entonces el mes que viene ya pues se me ha pasado como el subidón de quererlo comprar y ya no lo quiero y es que es así ¿no? muy bien oye Martín hay que protegerse de lo mismo muchas veces claro que sí aquí le llamamos poner los niños que las mamás o los papás les piden el regalo pues poner una lista de la cuarentena por así decirlo y dentro de 10 días al niño se lo ha olvidado ¿no? pues es un poquito el mismo truco y yo ahora por ejemplo que tengo muy claro que no quiero el tonteo de ninguna clase bueno yo estoy en Facebook cuando alguna así como le digo yo alguna loba me entra por el mes hola ¿qué tal? ya les veo venir de lejos y ya les corto la mano es que no me dura ni un segundo ¿no? porque me protejo de mí mismo es que es así ¿no? te conoces mucho mejor ya eres un lobo viejo oye Martín ¿cómo llegó Finicens? porque mira Finicens llegó tú fuiste un apóstol de la indexación en España cuando no había nada pues Finicens llegó yo cuando empecé el blog en el 2014 fui muy spamero a ti Luigi porque no te tenía en el tarjetero si no te hubieses metido en la lista de distribución y a los ciento y pico participantes se iba a tener su tarjeta también ¿no? pensaba que entonces no había LinkedIn que había tarjetas físicas entonces yo me acuerdo currándome una a una las metí en la lista y bueno y empecé a publicar digamos los posts en el blog y entonces bueno pues de repente en agosto del no julio del 2015 me llamó un bueno uno de los directivos de la sociedad digamos de Capital Riesgo que ha fundado Finicens para decirme oye yo le conocía porque yo vamos dentro de una de las compañías que he sido director general pues uno de sus fondos de capital de Private Equity pues teníamos una participación y tal ¿no? oye tenemos una idea de negocio no sé cuánto que te interesa no sé qué y bueno pues fui a verles y ahí empecé me propusieron el tema de fundar Finicens y ahí me embarqué porque yo ya hablaba del tema este de fitelección ya hablaba de los fondos índices en mis posts en fin ya empezaba hablar un poco de esto y por eso se fijaron en mí y como me conocían pues allí que me fui la verdad es que estos tres años en Finicens han sido bueno he trabajado mucho ha sido muy interesante pero al final de nuevo dejé Finicens porque llega un momento en que yo tampoco no quiero tampoco criticar a nadie pero yo hubiese hecho las cosas de otra manera más tranquilas más despacio y al final está claro ¿no? que un poco y es normal ¿no? me utilizaron digamos como marca para atraer clientes yo lo digo con mucho orgullo el día que yo puse mi blog oye que empezaba con Finicens pues se registraron en la web 900 personas esa misma tarde ¿no? con lo cual bueno llegó un momento en que tampoco ni para ellos ni para mí estábamos los dos como muy guays así que nada en buen plan y además tengo muy buena relación con ellos sin ningún problema pues decidimos cortar y tirar para otro tema ¿no? pero vamos yo siempre llevaré a gala el hecho de haber sido cofundador de Finicens que esto es como ser de Chamberí para toda la vida oye también bueno luego la vida hizo un círculo completo volviste a Chamberí viniste a Madrid de nuevo después de un tiempo a lo mejor fuera ya empezaste a trabajar también con nosotros en Value School el libro es decir la vida sigue Martín y los proyectos totalmente es así yo la verdad es que aunque ya tengo mis añitos ¿no? pero bueno tengo la ilusión de una persona joven ¿no? y estos años que me quedan por trabajar que ya os enteraré no quiero decir ahora nada pero tengo ahí otro nuevo proyecto entre manos aparte la película por supuesto y la psicoteca que en cuanto el COVID nos deje reanudaremos que bueno que me quiero dedicar en estos últimos años ahí a tope muy bien pues nada nos guardas el secreto por el momento oye Martín la segunda parte del libro y es verdad que está dividido en dos muy claras tu vida y luego los mensajes de inversión las enseñanzas que difundes está dedicada a esto de invertir como nunca te han contado ¿qué es lo que nos han contado? ¿cuáles son esas mentiras de la industria que denuncian? bueno las mentiras de la industria son que la industria sabe cuándo hay que estar en bolsa sabe cuándo hay que entrar sabe cuándo hay que salir saben en qué región en qué región hay que estar cuándo no estar en fin nos hacen creer que esto del marketing mola mogollón nos hacen creer que el análisis técnico es lo más nos hacen creer determinadas cosas que no sirven es que Ruiz y yo siempre hemos comentado en Spiva que es el famoso informe que hace en Standard & Poor's se demuestra que en varios años solamente entre un 5 y un 10% los gestores votan en su índice entonces claro digo oye joder pues para para ese tema pues mejor indíciate y olvídate eso es un poco la reflexión que trato de hacer en la segunda parte del libro y yo sobre todo lo que trato en este libro es hombre no para gente que sepa de inversiones porque lo verá como muy sencillito pero para cualquier persona que se meta digamos en la novela de mi vida y que sea capaz de leerse el anexo y decir oye pues yo con 50 euros al mes que yo creo que puedo ahorrar en vez de tenerlos muertos en la cuenta del banco venga me voy a meter en internet voy a buscar un broker barato y voy a comprar todos los meses un fondo que replique un fondo índice un ETF que replique punto si es que para el 90% de las personas con eso ya vamos sería la pera y sobre todo muy importante hacer que tus gastos sean menos que tus que sean menos que los ingresos eso es fundamental vivir por debajo de tus posibilidades entonces y es tan sencillo como eso realmente es tan fácil como lo estás poniendo tal cual lo que pasa es que nos pasa si todos tenemos un cuñado un primo un novio una novia nos cuentan no seas tonto ahora es el momento del oro ahora es el momento del no sé qué me han dicho que esta acción no sé cuánto no sé qué uff o vemos titulares dramatismo en las bolsas el mundo segundo entonces la gente se pone muy nerviosa y vende es que no hay que vender es simplemente todos los meses poner tu cantidad es más si cae la bolsa y hay cataclismo mundial pues más aportar más y al final en 10-15 años oye pues tienes una rentabilidad muy buena yo siempre digo el mismo ejemplo en los últimos 70 años la economía mundial ha crecido un 9,7% creo recordar pues los próximos 70 años no sabemos en qué índice pero que estará por ahí entonces si tú te indicias al mundo si eres constante si no te asustas ni te pones eufórico pues al final conseguirás esa renta es tan sencillo como eso es que cualquier ama de casa cualquier persona cualquier empleado de cualquier sitio sería así o sea dirías que con lo que explicas en tu libro ya basta es decir si una persona un oyente ahorrador que no sé que esté pensando en invertir lee y pone en práctica los facilísimos claros simples sencillos consejos de tu segunda parte del libro ya con eso le basta no tiene que hacer más nada más que además pongo como frase final del libro tomamos un café no sé si tiene duda pues que me llame y tomamos un café fenomenal fenomenal oye hay una pregunta de José Luis Miranda que te dice que y es verdad voy a resumirla porque es un poquito larga pero tú siempre dices que uno puede reservar una parte de su dinero de su capital para inversión a ciertas joyitas de gestión activa es decir en vez de indexarse gestión pasiva gestión activa poner su dinero con gestores que seleccionan empresas pero te pide José Luis que por favor digas criterios porque no sabe cómo elegirlos dice que él tiene malas experiencias con asesores financieros que hablan y escriben como gurús en diarios nacionales pero al final te quieren colocar sus productos igual que la banca tradicional consejos para detectar esas joyitas yo creo que lo a ver yo lo digo también en el libro que por una persona que no sepa nada de inversiones con comprar un fondo de índice o un ETF una persona que le guste más el mundo de la inversión pues hay buenos gestores en España yo la animaría al Morningstar por ejemplo es una página que los califica muy bien yo no quiero dar nombres ahora que los daría pero bueno tampoco quiero nombrar o dejar de nombrar hay buenos gestores independientes en España y si le gusta el tema de bolsa pues oye pues que mira a ver los rankings que estudie que llame a las gestoras que pregunte en fin que todo ese tema es interesante y hay gente que le gusta analizar empresas por sí misma pues genial a mí eso también me parece muy bien que tenga esa adicción pero que sobre el grueso de su cartera el 70-80% estén productos indexados eso para la gente que tenga patrimonio o que tenga interés y ganas en el tema de inversión oye Delfín Pérez te dice sabiduría humanidad altruismo y rebeldía me recuerda a usted mucho a John Vogel felicitaciones y siga joven un saludo desde Tenerife Martín que bueno también Francisco Sánchez te dice ¿cuál cree que es el motivo de que un porcentaje tan bajo de gestores batan a los índices? es decir que muy poquitos los baten bueno la maravillosa digamos regla matemática de reversión a la media es muy difícil batir a los mercados es que es muy difícil porque al final claro por muchas herramientas analistas tal cual pues suceden cosas imprevisibles entonces claro si te pilla con el pie cambiado pues ya es muy difícil recuperar por eso las grandes gestoras internacionales cuando tienen tres años buenos un número uno en el rank y tal pero si analizas a más de diez años existe una ley que es la reversión a la media y es muy complicado por eso Vogel fundó Vanguard porque hizo ese estudio dijo si es que realmente muy pocos gestores baten sus índices ¿por qué voy a emitir en gestores cuando tengo los índices? oye cuéntanos esto de los fondos garantizados yo te invitamos un día al programa de Tu dinero nunca duerme y lo expliqué hasta allí también fue muy divertido ¿cuál es la trampa? es decir ¿por qué son productos pues la trampa es que le llaman garantizado que es la palabra que más beneficio ha hecho a la banca y más daño ha hecho a los inversores mira yo cuando estaba en mi último trabajo en Mordor como digo de broma lanzábamos garantizados a dos por tres entonces bueno al final el tipo de interés que te saca no 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 vamos a quitarle el tipo de interés si toda la gente no se entera y no vamos a dejar más al final la rentería que te da asegurada a tres años es tan mínima tan prírica pagas tantas comisiones que es mucho mejor que no los cojas y si tienes miedo pues oye deja parte en liquidez o en un fondo monetario y el resto inviértelo es que la pérdida de oportunidad que tienes en los fondos garantizados es terrible pero claro la magia de la palabra garantizado pues a la gente le pone como una moto y tanto y tanto Javier Ortega te pregunta gracias Martín por compartir con nosotros parte de tu tiempo me gustaría conocer tu opinión acerca del auge que estamos viviendo en el mundo de las criptomonedas y de cómo algunos fondos de inversión empiezan a estudiar la posibilidad de incluir algunas de estas en sus carteras ¿qué opinas de todo este fenómeno de las criptos como activo de inversión? Sí yo le me gusta llamarle cripto activo yo creo que está creyendo que se está configurando como una nueva tres activos dentro del mundo de la inversión alternativa yo creo que una persona con patrimonio que tenga al menos un 5% de esto en este tipo de activos me parece que sería muy sensato porque ahora tampoco quiero dar una charla es que el mundo va a cambiar absolutamente porque el blockchain o el bitcoin no es esto que vemos que si sube que si está a 40.000 dólares que si no sé cuánto que si no sé qué el tema es que va a cambiar absolutamente las reglas de juego financieras y las reglas de vivir cada uno de ellos entonces esto a más lo dice un amigo mío porque bueno esto es como comprar parcelas en Manhattan en el año 1600 que no sabemos si quedará en el Soho o al lado del Westside no lo sabemos pero que es comprar parcelas en Manhattan entonces hay que estar ahí sí o sí pero no solamente desde el punto de vista de inversión que también yo digo siempre un inversor debe tener un 5% una inversión alternativa sino desde el punto de vista de filosofía de cómo va a cambiar porque esto no se trata se trata de un movimiento cultural se trata de que va a cambiar absolutamente las reglas de función que va en el mundo yo lo veo siempre bueno muy bien Germán Toledo te pregunta qué opinas sobre los ETF fundamentales y qué consejos das para encontrar ETFs indexados bueno ETFs indexados son la mayoría eso simplemente en cualquier buscador en cualquier digamos broker online si tecleas ETFs indexados al mundo pues te saldrán todos los que hay de Vanguard de Amunti hay muchas gestoras que ya tienen ETFs de este estilo porque claro si tú lo preguntas en tu banco te van a decir bueno tal no sé cuánto la abuela fuma pero sí pero sería interesante primero pregunta de tu banco mira que hoy da un señor que me aconseja comprar un fondo índice indexado al mundo a un ETF tiene ustedes alguno aquí debajo del cajón a ver qué te dicen eso podría ser gracioso dice Feliciano dice ¿qué opinas de las opciones de invertir en Bitcoin a largo plazo como opción de ahorro para la jubilación a 15 años dice esta persona sin duda es que para mí el Bitcoin invertir en esa cartera es para largo plazo no es para especular y estar entrando y saliendo es eficiente es algo que yo creo que va a subir exponencialmente que va a tener unos múltiplos como no hemos conocido en nuestra vida y eso es para buy and hold es comprar y mantener sin duda a largo plazo 10, 15 años así es fenomenal fenomenal bueno Martín oye que llevamos ya casi una hora de repaso de tu libro tu biografía en fin ha sido un placer de verdad yo sabes que teníamos pendiente esta charla te lo dije hace ya mucho tiempo a ver si algún día en Value School en presencial hacemos una charla sobre historias de tu vida lecciones de tu vida has tenido que escribir un libro que lo voy a presentar aquí de nuevo para que la tengamos la pena es que es pues tú ahí en tu casa y yo aquí en Value School en fin espero todo volver a suceder espero que sí oye Martín el libro está en Kindle disponible también está en todas las plataformas está en Kindle está en todas las librerías o sea que tiene una amplia distribución para que cualquier persona lo pueda comprar hay muchos que me dicen yo es que a Amazon le tengo mucha manía pues ahí está en la casa del libro en muchos incluso en la librería donde todos hemos comprado nuestros libros si lo pide se lo dan fenomenal mira te dice Jordi enhorabuena Martín por tu valentía y honestidad y por habernos advertido de las feroces fauces de la industria financiera estos son los aplausos virtuales dice José muchas gracias por la charla en fin ha sido ha sido un placer de verdad me hubiera gustado que tuviéramos aquí el público que es tu amigo porque yo sé que eres una persona con un montón de amigos aquí que te siguen desde Value School y desde tus proyectos personales hubiera estado fenomenal podernos ver en la sede pero bueno te emplazo y nos emplazamos todos a cuando nos dejen que lo primero ahora es mantener la salud y cuidarse de verdad Martín muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado ha sido un placer y ya a vuestra disposición siempre claro que sí y aquí a los amigos que todavía se están despidiendo Alberto Hernán Alonso Laura te están dando todas las gracias los aplausos virtuales como yo digo y bueno el vídeo estará disponible en el canal dentro de unos 10 días aproximadamente estamos ahora sacando un formato nuevo pues los abreviamos para quien tiene prisa y quiere ver los 30.000 horas minutos y también evitamos el vídeo para que sea el vídeo de una hora también para aquellos que tengan más tiempo y los dos los publicamos en el canal de YouTube para quienes quieran uno u otro formato este miércoles tenemos a Marcos Álvarez y vamos a presentar otro libro Open la biografía de André Agassi un libro lleno de lecciones que bueno los inversores de la comunidad tuitera que recomiendan libros siempre recomiendan este y que hace un tenista ¿está siendo interesante para inversores? lo vamos a ver el miércoles con Marcos Álvarez amigos feliz semana a todos Martín gracias buenas noches y nos vemos el miércoles que viene hasta pronto adiós chao chau